La mediática espera su primer hijo para fines de febrero y, afortunadamente, el nene llegará a un hogar repleto de amor, los futuros papás están más enamorados que nunca. En Instagram, Morena actualizó a sus seguidores, tiene casi un millón, sobre el crecimiento de su pancita. Según notaron algunos, aunque está de siete meses, el pequeño Jordi todavía no asomó con fuerza. Seguramente pedirá pista en las próximas semanas. En la postal, la hija de Jorge Real también aprovechó para dejar asentado su amor por Facundo, que es futbolista y viste la camiseta de Temperley. Gracias a los horarios de él, pueden compartir mucho tiempo durante el día, porque él se va muy temprano y está de regreso para el almuerzo. Te amo con todo mi corazón, escribió Moore. Los chicos se preparan para festejar también su primer aniversario de novios. El bebé en camino no tiene nombre oficialmente, aunque hace algunos días había trascendido que los papás habían elegido, Jordi. Sin embargo, parece que cambiaron de opinión. Otro nombre que barajan es Facundo, como para seguir la tradición familiar. ¿Cómo recibió el abuelo la noticia? Según contó, al principio, creyó que era una broma de su hija y su yerno, justo en medio de la guerra familiar. Después se enteró de que el embarazo existía y lo tomó con mucha felicidad. Sin embargo, Real y Morena no están en los mejores términos todavía. Punto. Están construyendo una nueva relación de a poco. Punto. Están construyendo una nueva relación de a poco.